qué tal chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez me traen un highway de 360 que se reinicia en el logo de movistar y pues vamos a instalarle el sistema operativo comenzamos no olvides suscribirte y darle like bueno pues ya saben yo les voy a dejar dos archivos la descripción del vídeo una serie el flash tool y el otro es el software aquí vamos a descomprimir el flash tool y vamos a entrar a la carpeta que se nos crea y vamos a abrir el flash tool este es un que yo les dejo en la descripción de los vídeos ya están probadas por mí de hecho reparos celulares con esos entonces pues son sistemas operativos que están funcionando ya que esté abierto el flash tool vamos a presionar el botón de scatter como siempre el botón de scatter y vamos a buscar en la ubicación donde hayamos descargado el sistema operativo vamos a buscar en la carpeta yo lo tengo aquí en escritorio nueva carpeta y aquí lo vemos que dice software vamos a escoger el que dice scatter y después le vamos a dar a la forma de conectar el equipo pues es la misma de siempre sacamos y ponemos la batería de nuevo conectamos el celular y presionamos el botón de encendido en ese momento nos va a leer la computadora el equipo y va a empezar a trabajar que puedes hacer con esto con esto puede reparar muchos muchos diferentes daños en el equipo como puede ser aplicaciones que se detienen constantemente errores en el sistema de que se cierran las aplicaciones solas o también el clásico virus ahí de que te crea aplicaciones y no las pueden borrar ya con esto lo dejas completamente limpio y completamente de fábrica también te recuerdo que si el equipo se reinicia así como a mí con esto puede reparar este es un y 360 un hawaite de 360 hay dos versiones y ya vemos que ya terminó con la flechita la flechita verde que nos aparece ahí ya quiere decir que ya terminó vamos a desconectar el equipo y desconectado el equipo le vamos a quitar la fila y volverla a poner y vamos a poder encender bueno ahí vemos que el equipo ya enciende ya lo único que nos falta es esperar a que el equipo enciende correctamente pero que ya ustedes ven que ya no se está reiniciando bueno pues por mi parte es todo esto este es un aporte más un plancheo del que el hawaite y 360 y pues espero que te sirva y nos estamos viendo en un próximo vídeo no olvides suscribirte y darle like gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!